Los incundables son libros históricos, no de primeras ediciones que pueden costar miles y miles de dólares y que se han ido perdiendo también por la falta de atención y seguridad a este tipo de archivos. 12 y 18, vamos ahora con Primero Tu Salud. Vivir más, es cuidarnos más. Primero Tu Salud. Bien, estamos con Primero Tu Salud, que es esta secuencia donde le damos a ustedes algunos alcances para poder estar atentos respecto a los padecimientos que solemos enfrentar como personas. O sea, el ser humano cambia, ¿no? Y entonces también cambian los virus y las enfermedades. Y para eso la prevención es fundamental. Estamos con el doctor José Benítez, médico oftalmólogo. ¿Cómo estás, doctor? Me cae de pelo porque estoy quedándome cada vez más ciego. Hola, Jesús. Estoy bien. Bueno, pero lo importante es que tú estás usando lentes y eso es lo adecuado. Si veo mal, tengo que usar lentes. Y ya necesito cambiar la gradación de los lentes. Entonces estás invitado para poderte evaluar. Pero claro, a mi edad suma mucho la presbicia, ¿no? Sí, se suma mucho la presbicia. Pero en la actualidad ya la presbicia también se corrige. Se corrige la presbicia, la miopía, la hipermetropía. Claro, es con operaciones, ¿no? Es con una cirugía, exactamente. A mí ya me operaron hace muchos años de la miopía. Entonces ya no sé si pueda volver a operarme, ¿no? Quizás no con la misma técnica, pero en la actualidad existen lentes de alta tecnología que permiten ver de lejos y de cerca. Al paciente que se operó hace mucho tiempo y porque no quería usar lentes, pero en la actualidad dice, no, ya tampoco quiero usar lentes para cerca porque ya tengo más de 40 años y está poniéndome un lente y llevando otro lente. Entonces es posible poderlo operar haciendo una evaluación completa del paciente. Ok, a ver, antes de entrar al tema del ojo seco, creo que es importante en todo caso, y se preguntará el doctor, ¿cada qué tiempo uno tiene que asistir a un oftalmólogo? Lo importante es que cuando uno vaya al oftalmólogo, que por lo menos esta sea una vez al año, si es que no tiene ninguna enfermedad, pero si ya tiene una enfermedad de por medio, el médico le dirá la frecuencia en la cual debe evaluarse permanentemente. Por lo general vas por problemas, por ejemplo, ¿de qué? ¿Cardosidad? El mayor problema es, doctor, no veo, no veo de lejos, no veo de cerca, tengo problemas, veo borroso, y entonces ese es un problema, nosotros le llamamos errores refractivos, que tienen que ver con la miopía, la hipermetropía y el astigmatismo. Entonces, ese es lo más frecuente. También el terígeno o canacidad también es frecuente, pero cada vez menos frecuente, más es los errores refractivos. Ok, claro, porque a la larga la visión tiene que ver con el ingreso de la luz a la vista, ¿no? Exacto. Todos hemos estado en la biblioteca y estar en la biblioteca significa mucha luz, ventanas amplias, buena luz, y eso nos permite ver perfectamente bien. Una luz adecuada hace que la luz pase por los lentes naturales del ojo y se enfoque en la retina y podamos ver, claro. Cuando hay un abuso de luz, yo leía un artículo la semana pasada en El País que decía que el mundo va camino a ser cada vez más ciego, porque hay un consumo excesivo, por ejemplo, de artículos tecnológicos que están haciendo de que la vista de las personas se acorde cada vez más y en un menor periodo de tiempo. Claro, lo que pasa, volvamos al ejemplo de la biblioteca. La biblioteca de la iluminación es adecuada, pero uno está en la oficina, está en casa, y a veces esa luz no es adecuada. No es tan igual una luz que cuando estamos en el sol, en verano, que hay mucha luz. Esas cosas favorecen a que las personas sean menos ciegos. En la actualidad, por ejemplo, los miopes. Los miopes se están volviendo cada vez más miopes. Antes era uno cada cuatro, dos cada cuatro personas eran miopes, y vamos a pasar a tres cada cuatro personas que van a ser miopes. O tres cada cuatro personas. ¿Y esto a qué se debe? A la mala calidad de luz. Entonces, ¿qué es lo que se recomienda? Cuando son chicos, cuando son jóvenes, que no estén tanto en los dispositivos electrónicos y tanto en casa. Probablemente tú y yo hemos estado más tiempo fuera de casa y eso ha permitido que no seamos tan miopes. Bueno, ¿qué son las recomendaciones que tendríamos que hacer? Hay que hacer una evaluación de todos los integrantes del hogar. El tema de... Antes era, por ejemplo, la televisión y decías, bueno, no te pegues mucho la televisión ni calculabas el tiempo, ¿no? Pero ahora con los teléfonos celulares y con las tabletas y todo lo que tenemos a mano, pues el problema se agudiza. ¿Qué es el ojo seco? El ojo seco es cuando tanto el ojo tiene las lágrimas que tenemos o se evaporan o producimos menos. Y en el invierno se producen menos. O sea, el componente graso del ojo en el invierno en climas fríos se produce menos. Y esto, cuando se producen menos, se evaporan más rápido. Increíblemente. Vivimos en un ambiente húmedo al noventa y tantos por ciento, pero tenemos ojos secos. ¿Pero por qué? Porque el componente graso se produce menos y esto hace que las lágrimas se evaporen más. Ok. Y cuando las lágrimas no están presentes, ¿qué le pasa al ojo? No lo ubica. Las lágrimas son un componente, nosotros le llamamos película lacrimal. Cuando la película lacrimal es mala, la calidad de la visión es mala, hay ardor, lagrimeo, cefalea y visión borrosa. Y la visión borrosa es compleja de atender, ¿no? Claro. Se tiene que estar constantemente con gotas. O las personas tienen que usar gotas o usar tapones lacrimales o algunos tratamientos adicionales modernos que se están usando. Este es un problema que se padece a partir de qué momento, ¿no? En cuanto a la edad biológica. Con respecto a la edad, uno, por el uso amplio de los dispositivos electrónicos, las lecturas extensas. O las personas tienen que manejar un carro por largas extensiones. Pero es más frecuente en las damas. Y más frecuente después de los cuarenta años. Las damas tienen cambios hormonales. Esos cambios hormonales hacen que sean más susceptibles a tener ojos secos. ¿Y esto se puede superar? ¿O uno tiene que utilizar a partir de ese momento estas gotas ya a perpetuidad? Sí, hay que hacer una evaluación del paciente. Una vez evaluado, recomendamos, por ejemplo, existe una regla que se llama el 20-20-20. 20 minutos en la computadora, 20 segundos, mirando más de 20 pies que es a más de 6 metros. Si va a estar muchas horas en la computadora, acuérdese de parpadear. Tome mucho líquido, coma muchas frutas, muchas verduras, coma comidas sanas. Eso también ayuda a disminuir el ojo seco. Duerma bien. Duerma 7, 8 horas continuas. Eso también ayuda a disminuir el ojo seco. Doctor, pero eso es bastante complicado. O sea, dormir 8 horas ahora nadie. No es tan sencillo como parece. No, no es tan sencillo como parece. Y hay gente que no puede dormir, que tiene dificultades para dormir. Pero eso es lo que ayuda a que el ojo también esté menos seco. Sí, bueno, yo no conocía mucho este tema. Seguramente en algún momento lo voy a padecer, aunque mi problema es más de carnosidad. Y seguramente la gente que nos ve y nos escucha tiene definitivamente algún tipo de solución que dar. ¿Cómo es que llego a un osteomólogo? ¿Cuáles son los síntomas, por ejemplo, que yo podría expresar? Si alguien no ve bien por la carnosidad, si las personas tienen constantemente un ojo rojo sectorizado, ya sea en la parte nasal que decimos, en la parte que está pegada a la nariz, o en la parte temporal, en la parte que está hacia afuera, y se pone constantemente rojo, con el sol, el polvo, el humo, el viento, el calor, salir de la ducha, es probable que tenga carnosidad, es probable que tenga molestias de sensación de cuerpo extraño, lagrimeo y fatiga ocular. Entonces, si ese es el caso, es mejor que acuda al oftávolo antes que automedicarse. Bien. Doctor, muchas gracias por estar esta mañana con estos consejos y darnos mayores luces respecto a lo que significa el ojo seco. Claro, claro. Muchas gracias también a ustedes. Bien, gracias al doctor José Benítez, que ha estado aquí esta mañana, en Existosa te escucha. Bueno, la prevención es fundamental. Si tiene estos síntomas que ha comentado el doctor, vaya de una vez al oftalmólogo y evítese mayores problemas, porque si no se trata con tiempo, también esto es degenerativo, ¿no? Sí, es degenerativo. Si los pacientes míos, pues pueden quedarse ciegos. Entonces, es importante que tengan una evaluación. Bueno, voy a ir al médico, ¿ah? Sí, sí. Le invitamos a la clínica Oculácer cuando guste. Bien, gracias doctor, muy amable. Vamos a la pausa. Esto es Existosa en Lima 95.5 de la FM. Soy Jesús Verde y estamos en Existosa te escucha. Somos la voz además que integra todo el Perú. Volvemos.